Si tu pasaporte tiene un error y no sabes qué hacer para solucionarlo, en este video te decimos todo lo que debes saber para hacerlo. Antes de comenzar, es importante saber que si encuentras algún error en tu pasaporte es fundamental corregirlo, debido a que este documento verifica tu identidad y nacionalidad. Aparte de esto, un pasaporte con errores puede considerarse inválido y esto podría causarte problemas legales, ya que se puede considerar falsificación de documentos según el Código Penal Federal. A continuación te decimos algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta si te entregan tu pasaporte con algún error. No firmes el documento. Solicita la corrección inmediatamente. Esta no tiene costo. Presenta documentos oficiales que confirmen los datos correctos. ¿Pero qué puedes hacer si ya tienes tu pasaporte y te das cuenta que tiene un error? Tendrás que solicitar una cita para volver a realizar el trámite de tu pasaporte. Para agendar una cita en línea, sigue los siguientes pasos. Primero, ingresa a citas.sre.gov.mx. Inicia sesión en el apartado de citas. Da clic en programar. Selecciona la oficina a la que deseas asistir. Ingresa tu CURB. Selecciona el trámite a realizar. Selecciona la fecha y hora disponible y da clic en agendar. Al asistir a la cita, acude con el formato de confirmación. Otra manera de agendar tu cita es marcando al 55 89 32 48 27 de lunes a domingo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si quieres más información o necesitas asistencia, te puedes comunicar al correo atenciónciudadana.sre.gov.mx. Déjanos en los comentarios que otra información te gustaría conocer y nos vemos en otro video.